De acuerdo con el Ministerio Público en lo que va del año en Medellín, dos núcleos familiares han tenido que desplazarse ante la amenaza de los grupos ilegales de reclutar menores. Los casos se reportaron en las comunas 8 y 13 de la capital antioqueña, donde el año anterior se registraron 1.732 familias desplazadas por la misma situación. Que nuestros menores de edad no sigan siendo reclutados por los grupos al margen de la ley, que los padres de familia no sigan siendo extorsionados precisamente para evitar el reclutamiento, al igual que la fuerza pública de tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar el reclutamiento. Por su parte, el GAULA de la Policía adelanta las investigaciones para garantizar la seguridad de los menores y más aún después de que se conoció que en algunas zonas de la ciudad grupos ilegales estarían cobrando vacunas a los padres de familia para no reclutar a sus hijos. Estamos con el GAULA Metropolitano acompañando y contextualizando muy bien la situación que se está presentando para generar los espacios de seguridad que los ciudadanos que están viendo afectados la tengan. Al desplazamiento intraurbano por amenazas de grupos ilegales se le suma la deserción escolar en la ciudad, producto del accionar de las bandas y las mal llamadas fronteras invisibles.